A ver, ¿tras tu pin-pointer? Ahí está ¿Qué? Una moneda ¿Una moneda? Ahí está, gracias A ver, mete el pin-pointer Son monedas Mira, mira, mira Un guardado Un guardado Ahí va Métale, métale Métale, métale Ahí está A ver, señores Aquí está, platita Oh Para que vean Mira, mi gallina No No freguen, amigos, miren Bien dijiste, gallo Mira, güey Las manos que tiene pintadas Mira A ver, pon otra luz Miren, amigos Las manos que tiene pintadas Ahí Chequen esas manos Aquí están Bueno, no les contamos, amigos Pero, desde allá Mi compañero gallo Le dijo al compañero Chava Que aquí andaba Una anima Y miren, las manos ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos A una aventura Aventura Más Bueno, mis amigos Pues hoy andamos aquí En un gran lugar Lleno de historia Estamos por un camino real Aquí me acompaña El compañero y amigo Chuy Rojas Chuy Rojas Saludos Nomás que lo escuché No habló muy fuerte, amigos Deja que se presentara él Vamos a esperar aquí Unos compañeros, amigos Que, pues Ahorita nos venimos adelantando Un poco Y, pues Ellos andan trabajando Entonces, van a llegar Más o menos como una hora Hora y media Más tardar Así es que, pues Nosotros vamos a pegarle Un ratito, amigos Vamos a darle un ratito Con los detectores Y, ya saben Al ratito Le vamos a dar un rato también Con la radistecia, amigos A ver qué podemos encontrar Ya saben No olviden suscribirse Pasar al canal Y dejarme su comentario Y su buen like Comencemos, compañeros Pues que sí Aquí andamos todavía Y miren Aquí tenemos nuestra primera marca Marca 21 Vamos a ver, amigos Con qué nos sorprende La madre tierra Ahí está Vamos a ver 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 una moneda, o probablemente también sea un aluminio muy grande, vamos a ver, aquí ya salió, una moneda amigos, la primera moneda, vamos a ver, que moneda es esta, y al parecer, por la agilita, puede ser una de 20 centavitos, Francisco y Madero, ah no, es una Josefa amigos, nuestra madrina, ahí está, sigamos, amigos amigos, pues aquí tenemos una marca nosotros, ahí le pusimos un tallón, porque fuimos a apoyar al compañero Chuy, que andaba de aquel lado, bueno, ya viene acá, pero aquí tenemos una marca nosotros, miren, es una marca, ve, 26 y 21 amigos, se sube y se baja, vamos a ver, que podemos encontrar aquí, nomás que se nos ha olvidado otro tallachito amigos, ahorita que vengan los compañeros, ya les encargué otro tallache, a ver si me lo pueden traer, para el compañero Chuy. Vamos a ver, 21, 22, es una marca muy buena, que posiblemente pueda ser una moneda, a ver, otra moneda Chuy, otra monedita, mira, ahí tienen amigos, otra linda moneda, y la segunda, hecha como taco, sigamos, tuvimos una marca, pero no la quise grabar, y miren, cuando no grabamos, salen piezas, es una marca de 20, y, que creen, Chuy, una ficha, una ficha de Hacienda amigos, bueno, eso aparece, vean, ah, no, 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 yo pensé que era una ficha amigos, es nuestra madrina, una Josefa, estamos nosotros, escribándole, nomás que era una marca media rara, aquí vamos a ponerle la camarita, es una marca ya, 27 amigos, se le devuelve la marca, vamos a ver, a ver, que podemos encontrar, ya se acomodó, y es una marca 23, 3, vamos a ver, y al parecer, va a estar por acá, por este lado, ahí te va el tarachichuy, ahora le mandamos el tarachichuy amigos, otra moneda Chuy, vamos imparables amigos, lástima que salen muy, muy maltratadas aquí, ah, miren, es un monograma, es un monograma amigos, y este monograma, a ver, a ver, que año es, 1941, un monograma, 1941, sigamos, otra marca, está media rarita, pero es 22, 23, vamos a ver, que podemos encontrar aquí amigos, otra moneda, otra moneda Chuy, otra monedita, otra monedita, pero bueno amigos, tiene otra moneda, esta si nos alcanza a ver, ni más, sigamos, bueno amigos, aquí seguimos todavía, miren, aquí viene saliendo, a lo que se ve, es una pieza, es una moneda, vamos a ver, que moneda es, por su, gruesor que tiene, podría ser, un centavo, a ver, vamos a ver, vamos a revisarla, si, un centavito, centavito monograma, aquí se alcanza a ver, el centavo, miren, ahí lo tienen mis amigos, sigamos, aquí el compañero Chuy, que encontró, su primera monedita, su primera monedita Chuy, a ver, al cabo, no te estamos, no te estamos grabando la cara Chuy, su primera monedita, y esta monedita, parece que es una Josefa amigos, pero también se encontró, apenas ahorita, me habló, me dijo, que es esto, se acaba de encontrar, una bala de mosquete, miren, de esas de las balas, de los españoles, bueno, es muy buenísimo, felicidades Chuy, ahí te va, chulada, muy bien, aquí tenemos una marca, 24, 23, hijo del, un tono, buenísimo, y la marca, ni se diga, el tono es el sonido, la marca, es la numeración, vamos a ver, si ya salió, no, aparecemos, no, si ya salió, pero, ah, yo pensé, que era, un aluminio, me fijaba yo, aquí está, una moneda, otra moneda Chuy, otra moneda, loco, amigos, aquí está haciendo, otra monedita, y es mi madrina, y la madrina de la leche, y del Chuy, sigamos, amigos, estoy emocionado, porque creo, creo, creo que acabamos de encontrar, algo que jamás, jamás, en mi vida, había podido encontrar, amigos, hemos encontrado, al parecer, una, es una, una bomba de caño, una bala de caño, amigos, miren, miren esto, si, 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 es una bala de cañón, amigos, de las, de las españolas, al parecer, es una bala de cañón, amigos, si, creo que si, es una bala de cañón, creo que es una bala de cañón, amigos, acabamos de encontrar, una balita de cañón, miren, que belleza, miren, que chulada, que chulada, que gran pieza, continuamos, aquí, al parecer, vamos encontrando, otra monedita más, miren esto, aquí está, y hemos encontrado, una moneda más, al parecer, es una Josefa, al parecer, es una Josefita, pero bueno, vamos a seguirle, amigos, al parecer, aquí va saliendo una moneda, y está por encima, está por encima, vamos a ver, qué moneda es, pero no, no se alcanza a ver, marca 16, 16, sigamos amigos, aquí aparece, miren, vamos encontrando, otra moneda más, y por la aglita que tiene, es nuestra madrina, sí, nuestra madrina, sigamos, y ahí el compañero Chuy, tiene una marquita, a ver ahorita que se encuentra, ahí se lo nos pondremos, compañero Chuy, ha encontrado, una moneda Chuy, a ver, qué bárbaro, vamos a ver, qué moneda es, y al parecer, al parecer, es una madrina de, Chuy, sigamos, bueno amigos, ahí está el compañero Chuy, aquí estamos nosotros, y miren, y miren lo que va a ser aquí, al parecer, es una monedota, amigos, una moneda, vamos a ver, vamos a ver, está muy grandota, podría ser una moneda de, de 20 centavos, la pirámide amigos, miren, no se alcanza a ver nada, sigamos, aquí, de ese gran hoyito, al parecer, vamos sacando, una pieza, y, y es una, ¡ah! un botón, un botón militar, y es plata, mira ven, yo pensé, que era una moneda amigos, mira, mi gallo, con un botón militar, ¿cómo ves gallo? ¿ya viste? está bonito el canijo, tiene el compañero gallo, miren, pensé que era una moneda, detección alfa, eso es todo, muchas gracias compañeros, miren, aquí el compañero gallo, nos invitó, el compañero gallo, y el compa, ahí está, chavilla, saludos compañeros, eso es todo mi chava, pues vamos a seguirle amigos, a ver qué tal, a ver qué más encontramos, miren, aquí andamos todavía, y, aquí al parecer, va subiendo, una monedita, ahí está, otra monedita más, sigamos, amigos, pues como ustedes pueden ver, ahí es nuestro compañero, pero ya está empezando, a caer la noche, se está yendo el sol amigos, así es que, vamos a meterle las varillas, las varillas de resistencia, a ver qué podemos encontrar, sale, miremos otra vez, vamos a comparar, varillas contra detector, continuemos, amigos, aquí el compañero chava, que van a encontrar, un botón militar, es un botón, un botón, que chulada chava, aquí tiene la agarradita, mira, aquí se alcanza a ver, sí, felicidades chava, gracias, miren, chulada, un botón militar, nunca he sacado de estos, un, buena toda madre, chulada compañero, sigamos amigos, y aquí el compañero chui, se le perdió el telache, vamos a ayudarlo, mira, miren señores, aquí está, una ficha de hacienda, compañeros, de aquí, aquí, de aquí, vieron que la saqué, miren, una ficha de hacienda, y vamos por más, bueno amigos, aquí estamos, y comenzamos con la resistencia, amigos, yo le dije a mi compañero chui, que me voy a enfocar ahora, en lo grande, compañeros, y, vamos por esas macuconas, a ver que sabe, ahí tenemos una marca, amigos, y, en lo grande, y, y, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me da! ¡Miren! Otra monedita Para los que dicen que Pues que la siembran Aquí no hay de sembrar Compañeros Aquí andamos cortitos amigos Así es que sigamos Miren señores Aquí esta Platita Para que vean Miren 10 centavos Platita ¡Miren! Está bien sucio todavía Está bien contaminado Es que está bien contaminado Te digo Aquí está Aquí está Miren señores Otra monedita Ahí está Perrona Y bien puerca Pues si bien cochina que está Porque no se baña Jajaja ¿Sigue la marca? No No estoy echando las cosas Así Si Si Es un metro De metro metro de la cadonda Es otra marca Es otra marca Miren 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 Señoras Otra monedita Eh Ahí está Bueno 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 amigos Ya andamos casi en las últimas Miren Miren Y Bajo Es Baj Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, miren! Ya lo encontré, a simple vista. Sí, gallo. Andón, ¿quieres detectado, por favor? No, 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 no. ¿Tienes quemado este o qué? ¿No se quemó? Solo. ¿Eh? Solo. A ver, ¿tú has toque un puente? No creo que ya. ¿Tú has toque un puente? Ahí está, ahí está. Sí. Una moneda. ¿Una moneda? Ahí está, era. Muy bien. Mira, esto de canto, acá está, parece otro. ¿Dónde? Aquí. Ahí. ¿Los monedas? A ver, mete el pinpoint a ti. Son monedas. Métale el pinpoint a ti. Son monedas. Mira, mira, mira. ¡Ah, cabrón! Un guardado. ¡Guau! ¡Guau! Ahí va. Métale, métele, métele, pimpó, úntale. Ahí está va. A ver. Aguas, chau, acuérdate. Acuérdate. Espérame. Aquí está otra. Aquí está otra. Otra. A ver. Aquí abajo. Hunde. Ahí está, otra es la que salió, la de mí. Ahí está encarnando. Ahí está, otra. Ahí está. Ahí está, otra. Acá está otra. Bájala. Acá arriba está otra. Mira. Espérame. Es que traigo aquí una moneda. Otra, otra. Dos. ¡Ah! ¡Ah, papá! Mira. De coactemos. Hay más. Hay más. Mira, aire, mira. Aquí está otra. Un cuadradito. Otra más, mira. Espérate, chau. Uno, chema, goce, señores. Miren. Ahí está otra. Ahí la lleva. Ahí la lleva. No. No va a estar ahí abajo. Te hablamos de esta, gallo. Ahí va a estar. Ahí está. Ahí está. Ahí está otra. Otra moneda. Adelante, chau. Espérate. Está el detector atrás. A ver. Si están los días, ya los voy a estar porque... Adelante. Aquí lo tengo. Ahí, dame aquí. Pégalo ahí. Pégalo. 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 ¿Ya? Mételo al detector. ¿No te lo detectó el gallo? Ahí va, eh. A ver, mételo. No. A ver, mételo tú. A ver, mételo por ahí. Y fíjate. Mételo por ahí. Nomás para que veas. Mira. Yo aventé unos fierros ahí. El otro día. Ah. Y dije, algo va a ver ahí, pero... Ahí. Ahí va a tocar. Telache, telache, telache. Mira, está la ilumina ahí arriba. Quítalo. Quítalo. Es que yo aventé esos fierros ahí. Mira eso. A ver. No hay más. No. La que está aquí se oye. Se quiere. Aquí. Aquí, chava. Por ahí. Por aquí, por este puno, como vi. A ver, ahí va. A ver, dale, mételo. Mételo. Háganlo, chava. Háganlo, chava. Ahí. No, no es para acá, para abajo. A ver. Aparentemente lo traemos aquí. Aquí. Otra monedera. Ahí la tienes, mira. Ahí la tienes. Ahí va. A ver. No, son puras monedas buenas. ¿Ochenteras, ¿eh? No. Un guardardadito ochentero. Ochentero. A ver, chava. A ver, retiro, trae. No, no, no. Ahí hay otra. Ahí. Ahí quiera. En la pura esquina, chava. Ahí. ¿Sabes qué? Deja, saco mi... ¿Las varillas? No, mi de este, mi ping-pong. Saca tu ping-pong. La más buena, ¿viste? A ver. Ya se movió. Sí. Acá está en un parque. Todavía hay más. Aquí la. Me marca aquí, sí. Mira, aquí hay otra moneda. A ver, gallo. Nos va, ¿eh? No, hay otra. No, no, pues. Aquí, sí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Mira, mira. Ahí está. Una varilla. No. ¿Sí, se da? Ahí también se dio que... Se da, ¿eh? A ver, gallo. Por aquí meter el detector. ¿No va, gallo? No, porque lo que estaba al aluminio. A ver, mamá no te voy a sacar un tejanito. Me desmayas. ¿Eh? Es que me agaché por el aparato. Le digo, mamá no te voy a sacar un tejanito. Campe. ¿Qué tal, parque? ¿Cuál es todo, mamá? Es todo. ¿Ah? ¿Sí? Parece. Que me agotó uno, pero no es por las ramas. Las alcanza como tú. A ver, checarlos, por favor. No, par. ¿Cómo están los varillas? Ahí los sale de... Ahí están, ahí están. ¿Cómo, hombre? Ahí en el talacha. Aterrada. Vamos, aquí están. Bueno, amigos, miren. Como ustedes pueden ver y pueden apreciar. Aquí están las piezas que encontramos en ese lugar. Chequen eso. Pero son... A ver, vamos a contar a esas piezas. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce, quince monedas. Quince monedas, amigos. Quince por tres. ¿Cuánto les toca? Quince por tres. Entre tres. Entre tres. ¿Cuántas? Cinco. De cinco monedas. Les tocan a ellos. Estas no son mías, son de ellos. Yo se les voy a regalar a ellos, amigos. Este guardito se les voy a regalar a ellos. Ahí ellos se hacen bolas. A ver. Espera con la tuya. Y... ¿Cómo va a quedar con esto? Con esto que encontramos ahorita con resistencia, amigos. Esto va a ser para ellos. Y esto va a ser para mí. Así es que... Bueno. Vamos a seguirle, compañeros. Vamos a ver qué sale. Ya nos despedimos aquí con los compañeros Chava. Muchas gracias. Ánimo. Y cuando quieran venir, ya saben. Eso es todo, mi Chava. A la puerta abierta. Muchas gracias, mi Chava. Y muchas gracias. Acá está el compañero Chuy. Chuy. Saludos. Una experiencia que tuvimos ahorita. Algo paranormal. Así es que... Pues a ver qué onda, Chuy. A ver. ¿Me puedes mostrar las monedas que te regalé, por favor? Para que vean, amigos. Que esto de que les regalé las piezas. Sí fue verdad. Y ya las revolví. ¿Ya las revolviste? A ver, Chava. Las piezas que te regalé. Aquí. Yo las revolví, señor. ¿Las revolviste? Sí, yo saqué cosas que yo también creía. Bueno. Ahí está, amigos. Para que ustedes chequen. Miren. Ahí están las monedas que les regalé. Allá está el compañero Gallo. Gallo, muchas gracias por la invitación. Saludos. Y este... Aquí están las puertas abiertas. Sí. Muchas gracias. Ya sabes que... Con anticipación. Para ponernos bien de acuerdo. Porque... Bueno, me agarraron de sorpresa. Pero ahí estamos. Eso es todo, mi Gallo. Muchas gracias. Pues bueno, amigos. Ya saben. Yo soy Josep Ramos. De Detección Alfa. Recargado. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. No fríguen, amigos. Miren. Bien dijiste, Gallo. Mira, güey. Las manos que tiene pintadas. Mira. A ver, pon otra luz. Miren, amigos. Las manos que tiene pintadas ahí. Chequen esas manos. Aquí están. Bueno, no nos contamos, amigos. Pero desde allá, mi compañero Gallo le dijo al compañero Chava que aquí andaba una anima. Y miren, las manos ahí están pintadas. Ahí están pintadas, amigos. Estas sí son mías, mira. Esas sí. Pero son luego, luego. Estas están chiquitas, mira. Están chiquitas estas, mira. Y ni mías son. Mira, estas. Ni el gallo tampoco. No me chingues. Qué bien dijo el gallo, eh. Sí. Y por eso venimos a acompañarnos aquí, amigos. Porque dijo el gallo que algo, algo estaba por aquí cerca de la troca. Bueno, yo no tengo miedo. No, pues no. Vámonos, compañeros.